No olvidemos que la registraduría es un órgano autónomo independiente. La registraduría es un órgano constitucionalmente independiente. Y en ese sentido, pues nuestro deber es acudir a los llamados de los órganos de control cuando tengan dudas frente a las actuaciones de nuestros funcionarios. Los miles de funcionarios que trabajan en la registraduría y que muchos de ellos llevan años, décadas en la registraduría, está concentrado en trabajar para las recepciones de 2026. Está concentrada en construir todo lo que le dé certeza a los colombianos de que las elecciones serán transparentes e íntegras y en eso trabajamos todos los días. Luego, Laura, nosotros no nos vamos a desenfocar en situaciones de esa naturaleza. No nos vamos a desenfocar, sino que vamos, por el contrario, a ir mostrándole a los colombianos todo lo que vamos a hacer adicional a lo que se ha hecho en el pasado para que haya tranquilidad al proceso electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video